La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro La Asociación Mexicana de Fondos para el Retiro Destacó que si bien falta conocer los detalles de los cambios que pretende aplicar la próxima administración en el tema de las jubilaciones, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, apuntó que la edad de retiro a 68 años sería diferente para grupos vulnerables. Noriega destacó que las Afore ya han tenido encuentros informales con los representantes del próximo gobierno, y las propuestas que buscarán promover en la futura administración será aumentar la cobertura de pensiones, mayor protección a mujeres, así como incrementar el ahorro. El nuevo gobierno se ha mostrado receptivo, dijo Noriega. Además, destacó que a partir del 1 de diciembre la siguiente administración comenzará con la reforma en el tema de pensiones, al otorgar una pensión universal a los adultos mayores en todo el país. Sobre la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador del fin de semana pasado, refiriéndose a que el país se encuentra en bancarrota, Noriega explicó que en el sector financiero se tomó la declaración enfocada a los retos que prevalecen en el país en materia económica y social. El sentido que le dio el presidente electo a este tema es de que tenemos mucho por hacer. Hay áreas de oportunidad en un mundo muy dinámico. El proceso de envejecimiento es muy rápido, no nos hemos preparado para una sociedad envejecida, destacó. Noriega informó que el próximo 8 y 9 de octubre se realizará en la Ciudad de México la Tercera Convención Nacional de Afores, donde se discutirán las propuestas en materia de retiro para los trabajadores. Noriega también comentó que el dinero de los trabajadores mexicanos que invirtieron las Afores en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está garantizado, independientemente de lo que se decida sobre el futuro del proyecto. Las inversiones que se hicieron en el aeropuerto tienen una serie de garantías, de manera tal que la inversión de los trabajadores no está en riesgo, explicó. Noriega añadió que la cartera de las inversiones de las Afores está diversificada, lo que baja el riesgo. Esta diversificación es la mejor protección, y sin duda en el futuro habrá buenas, malas y regulares inversiones, pero que en promedio darán un rendimiento positivo a los trabajadores, resaltó.